Un 70% en el trabajo de remodelación de la plaza principal de Coatepec es lo que hasta el momento refleja esta obra, con la construcción de un nuevo kiosco que en su parte baja se observa un amplio espacio que se dice ser utilizado como camerinos o bien para el comercio. La base de lo que será la fuente está en un 20% de su construcción y cabe destacar que se hará con cantera a petición de los habitantes. Por otra parte, al centro de la plaza se localiza un árbol que es símbolo de este espacio y que en el proyecto está al respetarlo y construir una reate para evitar que sea dañado. La pared de frontón también será alterada y por el contrario se le dará mantenimiento para que prevalezca por más tiempo en su lugar original. Como los vecinos lo solicitaron, se ha construido módulos sanitarios. Así también esta nueva plaza contará con un foro, áreas verdes, bancas, depósitos de basura y luminarias. Sin duda alguna, uno de los mayores atractivos de este espacio será la Casa de los Profesores, que consiste en la construcción de cuartos que en su momento serán utilizados como aulas para impartir diferentes talleres en beneficio de la población. Se espera que esta rehabilitación de la plaza de Guatepec y Zapaluca quede concluida a mazartar a mediados de diciembre próximo. Informando para Canal 6, Ricardo Rollo.